hola qué tal bienvenida de nuevo a querés tejer vamos a hacer el kimono aire el kimono aire es un kimono tan repetitivo es una punta tan repetitiva de hecho las que me seguís por instagram por facebook sabéis que lo estuve haciendo en el último viaje a francia y se hace con los ojos cerrados es decir aprendete cómo se realiza la puntada porque a partir de ahí simplemente comprender cómo se realiza este kimono que lo que vamos a hacer es una muestrecita más pequeña en la que te voy a explicar cómo se realiza la puntada cómo sacamos las mangas y cómo distribuir los espacios en nuestro kimono entonces te cuento yo como soy un poquito exagerada he hecho un kimono súper grande la verdad es que desde el hombro hasta abajo a mí me mide 90 centímetros ni más ni menos es muy largo entonces para ello he utilizado 700 gramos es decir siete ovillos de hilo libby de ciman que es un hilo que tiene viscosa y lino y que a mí me fascina pero bueno puedes utilizar un algodón un lino un hilo que te guste recomendable aguja de cuatro vale para que este motivo que tiene el kimono se vea con un hilo muy finito este motivo de piña no no se va a ver recomendable que es la que yo he utilizado aguja de cuatro que tienes el libby de ciman bien que no pues pues puedes usar un algodón de drogas un algodón que te guste un lino para aguja de cuatro milímetros siguiente consideración importante vas a necesitar 700 gramos no porque lo puedes hacer más pequeñito más corto ahora te explicaré cómo la siguiente consideración importante es que debes tener muy claridad desde el inicio que es un múltiplo de 14 más uno el que compone la puntada que vamos a trabajar ahora en el tutorial vale eso que quiere decir que cada uno de estos motivos que forman nuestro kimono es un múltiplo de 14 14 14 14 14 14 vale más uno entonces yo intento decir siempre hacer tallas estándar si vas a trabajar con una aguja de cuatro casi por seguro que vas a tener seguridad de que este kimono te va a quedar bien tanto si tienes una talla desde una 85 90 hasta una 120 entonces empezaremos haciendo la cadena y como hemos dicho es un múltiplo de 14 más 1 yo que he hecho he hecho he hecho siete veces 14 más 1 esos son 98 más 1 99 puntos cadena para la espalda eso me ha dado un ancho de 60 centímetros que quiere decir que si esto 60 centímetros lo multiplicó por 2 es un contorno de hasta 120 de pecho por eso te digo que es bastante estándar si eres más estrecha lo único que te va a pasar es que la manga te va a quedar más caída si eres más ancha te va a quedar un poquito más cogido a la altura de la axila en el caso de que tengas una talla súper grande puedes hacer nueve veces 14 pero siempre tiene que ser un número impar impar 7 veces 14 o 9 veces 14 si es para una niña una talla muy pequeñita 5 veces 14 impar el múltiplo por un impar más uno vale la talla estándar yo creo que la que nos va a servir casi para todos los cuerpos es 7 por 14 más 1 talla muy muy grande 9 por 14 más 1 talla muy pequeña o para niña 5 por 14 más 1 este ancho haciendo 7 por 14 más 1 es 60 centímetros vale y corresponde a dividir el contorno de pecho y cadera entre dos es decir nos llega hasta una 120 de contorno con holgura bien entonces la siguiente consideración que debes tener en cuenta que te lo explicaré también en el tutorial es como de largo lo quieres yo he sido un poquito exagerada y el motivo que es este motivo de aquí quiero que lo vayas viendo ya este motivo lo he repetido 12 veces hasta llegar a la sisa hasta llegar a la manga vale quiero que veas bien el dibujo como es es un kimono kimono los kimonos son piezas cuadrangulares rectangulares muy muy simétricas entonces yo he hecho 12 veces el motivo hasta sacar la manga eso me ha dado un kimono de 90 centímetros de alto que lo quieres más cortito lo puedes hacer en lugar de hacer 12 veces el motivo puedes hacer 8 veces el motivo 5 veces el motivo simplemente me tomando la medida y para donde tú quieras eso sí anótalo anótalo porque luego en el otro lado vas a tener que hacer lo mismo por lo demás ahora lo vas a ver con el tutorial es una puntada súper sencilla con un gráfico muy fácil bueno este es un gráfico que me he hecho yo para mí estas letras cuadriculadas que suelo comprar en francia son las que me vienen muy bien porque puedo hacer gráfico y puedo hacer dibujo a la vez entonces lo único que vamos a aprender en el tutorial es cómo se realiza la puntada cómo hacemos las divisiones porque como ves es una pieza que luego doblamos por la mitad y lo único que hay que hacer es coser por aquí y por aquí casi casi que es una pieza sin costuras además el punto ya de por sí es tan bonito que tampoco necesita demasiados remates yo de hecho no le he hecho ninguno vale ni siquiera en las mangas fíjate que la manga ya es la misma puntada por la parte lateral por tanto lo único que tenemos que hacer es aprender bien a cómo realizar la puntada que te aseguro que yo la estaba haciendo y lo sabéis porque me lo habéis visto en instagram en el coche o sea que una vez te aprendes la fila 1 2 3 4 1 2 3 4 se hace sin pensar y lo único que tienes que tener en cuenta eso sí es una libretita para irte apuntando tus dimensiones para si quieres hacerlo más largo menos largo también la manga te enseñaré cómo hacer la manga larga manga media manga corta entonces en consideración a los gramos si tú por ejemplo lo vas a hacer más cortito yo creo que con unos 500 gramos si lo haces es que yo he hecho un kimono muy grande y de manga larga además con 500 gramos te puede llegar perfectamente para hacer un kimono un poquito más corto y con una media manga vale orientativamente un kimono largo y grande como el mío 700 gramos y si lo hicieras un kimono chiquitito pues con 400 gramos aproximadamente siempre estamos hablando de hilos con paraguja de 4 milímetros vale pues vamos a empezar haciendo cómo se monta nuestro kimono cómo se elabora el punto y después sobre la marcha vamos a ir viendo cómo se hacen las divisiones de mangas divisiones de frontales que es muy sencillo y que simplemente es ir haciendo constantemente la puntada aprendiendo a dividir las diferentes partes que componen el canal tenemos nuestro múltiplo de 14 más 1 aquí es más pequeñito pero yo en mi caso tuve 99 puntos vamos a levantar tres cadenas ponemos el dedito aquí en el último punto y levantamos tres cadenas adicionales que van a ser el primer punto alto ahora cogemos hilo saltamos este punto de aquí último donde tenemos el dedo puesto y vamos al siguiente que sería 1 2 3 4 al quinto desde la aguja y vamos a hacer otro punto alto más ahí tenemos dos puntos altos así es como iniciamos nuestro kimono empezamos haciendo la parte de la espalda ahora vamos a realizar 5 cadenas vale pues hemos hecho cinco cadenas al aire buscamos en la base este es el último punto ocupado hacemos 1 2 3 4 en el 5 entramos y hacemos un punto bajo tres cadenas al aire 1 2 y 3 saltamos un punto en base este y en el siguiente hacemos otro punto bajo ahora volvemos a hacer cinco puntos de cadena 1 2 3 4 y 5 volvemos a mirar en base este punto está tomado 1 2 3 4 y en el quinto cogiendo hilo hacemos un punto alto en el siguiente otro punto alto siguiente otro punto alto más esto es lo que vamos a repetir en toda esta primera fila de montaje en este caso si has hecho igual que yo tendrás siete veces este motivo porque cada motivo de estos de aquí ocupan esos 14 puntos del múltiplo entonces seguiríamos 5 cadenas al aire 3 4 5 salto 1 2 3 4 en el 5 entro y hago un punto bajo 3 cadenas en el aire salto un punto en base en el siguiente hago otro punto bajo y nuevamente 5 cadenas al aire bien pues aquí tengo los últimos cinco puntos al aire cojo hilo salto nuevamente 1 2 3 4 y aquí te deben quedar dos puntos ahora lo vamos a repasar esta primera fila quizá es la más compleja tampoco pero sí que es la que hay que tener un poquito más de precaución para montar bien nuestro nuestra puntada base a partir de aquí ahora va a ser mucho más sencillo todavía vale repasamos en este caso como ves yo he hecho tres veces 14 por tanto tengo tres motivos esto es un motivo esto es otro motivo esto es otro motivo esto es otro motivo entonces que hemos hecho hemos hecho múltiplo de 14 más uno hemos levantado tres cadenas que saltan el primer punto y en el siguiente hemos hecho un punto alto luego cinco cadenas salto cuatro en base uno dos tres cuatro y en el quinto hacemos un punto bajo tres cadenas al aire que saltan un punto y otro punto bajo cinco cadenas al aire una dos tres cuatro saltamos cuatro saltamos cuatro por tanto y tres puntos altos eso es cada uno de los motivos pero al final igual que hemos empezado con dos tendrás dos es decir cuando hagas esta última vez en este caso he hecho tres veces pero en el quimono hice siete harás tres puntos altos cinco cadenas al aire uno dos tres cuatro en el quinto un punto bajo tres cadenas al aire que saltan un punto punto bajo cinco cadenas al aire uno dos tres cuatro y te quedarán dos puntos en caso de que no pues bueno puedes puedes añadir una cadena aquí en la base o demás vale porque te puedes haber saltado uno pero es así como te debe quedar con dos puntos altos y dos puntos altos en el inicio y entre motivo y motivo en lugar de dos puntos altos van tres esta sería la fila número uno el patrón de la puntada es repetir de la fila uno a la fila cuatro así que vamos a la siguiente fila la fila número dos levantamos tres cadenas que van a ser nuestro primer punto alto y giramos labor en el siguiente punto alto realizamos otro punto alto punto alto sobre punto alto siendo el primer punto alto el sustituido por tres cadenas de inicio vamos a continuar haciendo dos cadenas dos y aquí en esta cadena de cinco entramos así de esta forma y hacemos un punto bajo vale ves he hecho solo dos cadenitas ahora voy a hacer una cadena una y me voy a ir al arco de tres entro en el arco de tres entro en el arco de tres y hago un punto alto un punto alto ahora hago otra cadena el aire cojo hilo y en ese mismo arco de tres hago otro punto alto ahora igual que hicimos aquí hacemos una cadena al aire nos vamos a buscar las cinco cadenitas en el centro o más o menos ahí en el centro de esas cadenas hacemos un punto bajo dos cadenas y ya nos encontramos con los tres puntos altos pues punto alto sobre punto alto vamos a repetir esta esta fila número 2 cómo se realiza punto alto sobre punto alto entre motivo y motivo siempre vamos a tener tres puntos altos o varetas volvemos a repetir para que lo veas bien claro empezamos haciendo dos cadenas en el espacio de las cinco cadenas de la vuelta número uno entramos y hacemos un punto bajo de anclaje ahora hacemos una cadena cogemos hilo y en el arco de tres hacemos un punto alto cadena un punto alto cadena un punto alto aquí hicimos una cadena por tanto una cadena y nos vamos a las cinco cadenitas entramos hacemos un punto bajo aquí hicimos dos cadenas pues aquí también dos cadenas y cuando nos encontramos con los puntos altos punto alto sobre punto alto esto en este caso lo estoy haciendo por tres veces porque he hecho tres veces el motivo pero si lo haces igual que yo que yo creo que es una talla bastante estándar tendrás siete veces este motivo vamos a hacerlo por última vez esta fila número dos son dos cadenas en el espacio de las cinco hago un punto bajo cadena en el arco de tres hago un punto alto cadena otro punto alto cadena en el espacio de las cinco punto bajo dos cadenas y nos encontramos ahora en este caso yo ya he acabado sabes que los extremos en lugar de tres son dos puntos altos pues ahí los tenemos así es como se realiza la fila número dos fácil verdad hasta el momento no es un kimono sencillo no es nada difícil vale pues vamos a por la fila número 3 nuevamente vamos a levantar tres cadenas que van a sustituir nuestro primer punto alto tomamos hilo y el siguiente punto alto lo hacemos de forma normal bien ahora vamos a hacer un punto piña ves aquí que se ha formado un espacio es como una v punto alto cadena punto alto esto sería una v en cada una de estas uves que hemos formado que son cuatro vamos a hacer un punto piña un punto piña es un grupo de puntos altos que cerramos juntos vamos a verlos no lo has hecho nunca porque es muy sencillo cogemos hilo nos vamos al primer espacio desde aquí un punto alto cadena punto alto ahí directamente y hacemos un punto alto que no cierro fíjate cómo lo dejo no acabo los de cerrar lo dejo así vuelvo a coger y lo entro otro punto alto que no cierro es decir paso solo por dos vuelvo a coger y lo entro en el mismo espacio otro punto alto que no cierro ahí van tres cojo y lo vuelvo a entrar otro punto alto que no cierro aquí te dejo a opción un poquito de cómo sea el grosor de tu hilo puedes hacerlo por cuatro veces o lo puedes hacer por cinco veces vale entonces aquí ahora cuando ya tengas cuatro o cinco veces este mismo paso hecho vas a coger hilo y atraviesas por todos los aritos y ahora ajustas con una cadena esto es un punto piña vale es un punto básico de ganchillo ahora vamos a ir a buscar el siguiente ves el sigla siguiente v y entre piña y piña vamos a hacer cuatro cadenas una dos tres y cuatro cuatro cadenitas cogemos hilo y aquí en el siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo un punto alto que no cierro dos puntos altos que no cierro tres puntos altos que no cierro cuatro puntos altos que no cierro vamos a hacerlo de cuatro o de cinco yo en mi kimono lo hice de 5 entonces atravieso por todas ajusto con una cadenita y cuatro cadenas de separación dos tres cuatro aquí busco el siguiente lo ves que se ve muy claro ahí vuelvo a hacer exactamente lo mismo uno dos tres cuatro o cinco los que tú decidas hacer yo no estoy haciendo cuatro porque es un hilo más más grueso paso por todas ajusto y cuatro cadenitas al aire uno dos tres cuatro hasta que llego al último ves que se forma como una flor de cuatro puntos piña aquí tengo el último cojo hilo y hago lo mismo entro y hago un punto alto que no cierro dos tres y cuatro paso ajusto en este momento de aquí ya en el último ya no hago cuatro cadenas más sino que me voy directamente al grupo de tres puntos altos y los realizo uno dos y tres pues ahora vamos a hacer lo mismo aquí he hecho tres veces el motivo pero en el caso del kimono lo hice siete veces o sea siete veces 14 por tanto tendré siete veces que hacer lo mismo lo mismo cojo y lo es que estas son las dos cadenitas no hay a la v donde está a punto alto cadena punto alto ahí entro y vuelvo a hacer exactamente lo mismo cuatro o cinco puntos altos a tu decisión depende del grosor de tu hilo que cierras juntos ajustas y nuevamente cuatro cadenas de separación uno dos tres y cuatro voy al siguiente el siguiente el siguiente v vuelvo a hacer lo mismo uno dos cuatro puntos altos justo todos y cuatro cadenas dos tres cuatro nuevamente en el siguiente yo con mi hilo con libby que es un hilo de simán que tiene viscosa y lino como es un poquito más fino hice cinco veces este juego de en el punto piña vale pero puedes hacerlo si quieres ahorrar un poco de hilo porque es un hilo que nos gusta mucho pero es un poco difícil de encontrar pues lo puedes hacer por cuatro veces tampoco pasaría nada y pues así haces siempre hasta tener finalizadas las piñas ves igual que aquí y cuando llegas al final no haces cuatro cadenas sino que simplemente coges y lo encuentras aquí los tres puntos altos y los trabajas y esto lo vas a ir haciendo en todo tu trabajo vale tantas veces hayas hecho el múltiplo de 14 es decir volveríamos a coger hilo y volveríamos a hacer lo mismo aquí bien pues así ves vamos haciendo todo el motivo de flor cuando llegamos al final sabes que en el inicio en el final en lugar de tres puntos tenemos dos pues los hacemos uno y dos tengo aquí conmigo a joy no sé si lo oís habrá visto un conejo porque aquí no hay nadie más bueno pues aquí hemos acabado la fila 1 2 3 y 4 entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar nuevamente a montar lo que sería la base es muy sencilla vamos a hacer tres cadenas de subida que son el primer punto alto y en el siguiente punto hacemos punto alto sobre punto alto y ahora vamos a fijarnos aquí ves este sería el motivo tenemos uno dos tres espacios entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente hacemos dos cadenas empezamos haciendo dos cadenas y nos vamos al primer espacio entre piña y piña y ahí hacemos un punto bajo sí ahí tenemos los dos puntos altos del margen dos cadenas en las primeras cuatro cadenitas entre piña y piña punto bajo ahora hacemos tres cadenas una dos y tres en el siguiente espacio otro punto bajo hemos hecho dos tres tres y ahora nuevamente dos una y dos y ya nos vamos directamente a las varetas hacemos punto alto punto sobre punto alto uno dos y tres esto sería el cierre del de la puntada es el cierre que el punto que trabajamos constantemente en el kimono es este hemos empezado aquí un montón de palitos y vale fíjate es un punto reversible y ahora estaríamos aquí con lo cual volveríamos a empezar ahora después de esta fila este sea la cuatro volveríamos a hacer la fila número uno pues así es como se hace todo el kimono la fila cuatro es dos cadenas en el primer espacio un punto bajo tres cadenas en el siguiente espacio un punto bajo tres cadenas en el siguiente espacio otro punto bajo y dos cadenas son dos tres tres dos a las varetas punto alto sobre punto alto otra vez tantas veces tuvieras tú el motivo dos cadenas en el primer espacio punto bajo primero dos luego tres punto punto bajo tres punto bajo y dos tres dos tres 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 dos y ya acabaríamos vale en este caso acabo antes porque tengo menos motivos en el caso de que estuvieras haciendo el kimono tendrías siete veces este motivo esta es la puntada y así es como se realiza todo el kimono entonces lo que vamos a aprender ahora es cómo se hace la división de mangas cómo se hace el decidir el largo de nuestro kimono etcétera te voy a dejar por aquí ahora un vídeo para que veas un poco la estructura de cómo yo he hecho el kimono aquí como ves se ve perfectamente la espalda es que yo he hecho los siete veces 14 más uno es decir siete motivos debe ser impar porque luego cuando hagamos el frontal el central lo vamos a dejar libre he subido por 12 veces antes de sacar las las sisas las mangas es decir he hecho 12 veces el motivo y después ya he hecho la separación que ahora te explicaré cómo cómo se hace de la parte frontal por eso es importante que sea un múltiplo de 14 más uno pero que sea impar porque después en la parte frontal justo es impar es el que dejaremos libre para el cuello estos tres este libre y esos tres el impar el del centro lo dejamos libre pues aquí la manga como ves es exactamente la misma puntada vamos a aprender ahora a cómo sacar las mangas cómo aprender a hacerlas exactamente igual evidentemente esto luego lo vamos a doblar y a coser por tanto la manga tiene que ser igual de ancha cuando estamos trabajando la espalda que cuando estamos trabajando los frontales como has visto en mi kimono yo he hecho 12 veces este motivo antes de llegar a la manga eso me ha hecho hacer un kimono súper largo puedes hacerlo menos veces o sea no sé seis veces un kimono más cortito por ejemplo seis veces esta secuencia de cuatro filas y ya empezar las mangas yo he hecho 12 porque lo quería bastante largo pero la verdad es que bueno me ha ocupado siete ovillos y quizás no sea tan poco necesario que lo hagas tan largo puede ser bonito con pues con ocho veces el motivo vale muchas veces el motivo que quiere decir que volvemos a empezar hacemos otra vez la fila número uno como era la fila número uno ahora es más fácil porque ya no tenemos que montar levantamos tres cadenas y hacemos punto alto sobre punto alto vale recuerdas que la fila número uno eran cinco cadenas punto bajo con tres cadenas pues ahora vamos a hacer lo mismo fíjate empezar nuevamente el motivo quiere decir que hacemos las dos estos puntos altos del inicio y ahora hacemos 1 2 3 4 y 5 cadenas así vamos a saltar este espacio de aquí y en el siguiente vamos a entrar y vamos a hacer un punto bajo es lo mismo que hicimos aquí pero ahora ya no tenemos que contar simplemente tenemos que saltar este primer espacio de aquí y en el siguiente hacemos un punto bajo tres cadenas en el aire es la fila 1 y en el siguiente espacio un punto bajo ves que es la fila 1 exactamente igual ahora cinco cadenas otra vez 1 2 3 4 y 5 cojo hilo y ya punto sobre punto es la fila 1 pero quería que vieras cómo se monta porque aquí teníamos que ir contando los puntos de base en este caso es más sencillo todavía vale simplemente hay que ir saltando los arquitos hacemos 5 cadenas 3 4 5 y esta es nuestra fila 1 estas cinco cadenas saltan este primer arco en el siguiente entramos y hacemos un punto bajo ahora hacemos tres cadenas vamos al siguiente ves que aquí hay un punto bajo el siguiente arco hay punto bajo y nuevamente cinco cadenas 3 4 y 5 al punto alto tres puntos altos pues tres puntos altos 1 2 3 4 5 todo el rato igual salto el primer arco en el siguiente punto bajo esta es la fila 1 a partir de ahora todo el rato va a ser igual la primera vez que hicimos la fila 1 fue un poco más complejo pero ahora fíjate qué sencillo es y nuevamente cinco cadenas y punto alto sobre punto alto recuerda que los extremos tenemos dos que vendría ahora la fila número 2 o sea esto es repetir fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 levantamos tres cadenas giramos labor en el inicio siempre hacemos punto alto sobre punto alto vale cuál era la fila número 2 esta es la 1 y esta es la 2 es la que hacíamos dos cadenas en el espacio de las cinco cadenas hacíamos un punto bajo sí y ahora hacíamos cadena y aquí en el espacio hacíamos un punto alto cadena un punto alto es la fila 2 cadena nuevamente y en el espacio de las cinco hacíamos un punto bajo y dos cadenas y cuando nos encontramos con los puntos altos simplemente punto alto sobre punto alto esto puedes tirar hacia atrás el vídeo pero es la fila número 2 a partir de aquí ya es repetir constantemente solo te quería enseñar cómo era la diferenciación de la fila número 1 una vez ya montado y estaríamos ya en la fila 2 que vamos a hacer ahora la fila 3 la de las piñas vale exactamente igual levantamos tres cadenas giro labor y si tienes alguna duda puedes ir atrás al vídeo a ver cómo era la fila 3 pero es muy sencilla hacemos punto alto sobre punto alto y ahora cogemos hilo y nos vamos a la primera v que es esta de aquí y ahí es donde hacíamos nuestros puntos piña esta es la fila número 3 que ya la hemos hecho antes que como te dije la puedes hacer con pasadas de 3 o de 4 repetir nuevamente pues voy a hacer la fila número 3 hasta el final fíjate que es la fila de las piñas nuevamente hemos hecho exactamente lo mismo punto piña en cada arco cuatro cadenas punto piña cuatro cadenas punto piña cuatro cadenas punto piña cuatro cadenas punto piña y punto alto sobre punto alto entonces llegamos al final y acabamos haciendo las dos varetas del extremo pues hasta aquí tenemos la fila número 3 ahora haríamos la fila número 4 vale que es esta que hicimos aquí la de 2 3 3 2 lo primero levantamos tres cadenas giramos labor y punto sobre punto ahora dos cadenas esto puedes tirar el vídeo atrás al primer espacio un punto bajo tres cadenas al siguiente espacio punto bajo es la fila 4 la fila de 4 es fila de cierre vale es donde acaba nuestro motivo entonces aquí vas a decidir tú cuántas veces quieres repetir este motivo hasta llegar a donde vamos a hacer ahora que lo que vamos a hacer es abrir las mangas porque son es un kimono que se trabaja casi de una sola pieza de muy poca costura entonces seguimos haciendo la fila 4 o de cierre y ahora te explico cómo se sacan las mangas las mangas vamos a requerir nuevamente un múltiplo que sea 14 más 1 puedes hacerlo dos veces por ejemplo para una media manga 14 14 más 1 vale hacia un lado que lo quieres hacer como yo yo he hecho cuatro veces 14 más 1 es decir hecho cuatro motivos 14 14 14 14 14 más 1 ese es el número de cadenas que he hecho a un lado el que decidas dos veces tres veces el motivo si quieres la manga más larga menos larga el mismo número de cadenas en ese múltiplo de 14 más 1 debes hacer al otro lado antes de continuar coges un poco de hilo del mismo hilo que tengas te colocas y haces ese mismo número es decir imagínate que has hecho dos veces 14 porque has hecho una media manga pues aquí igual antes de continuar cortas un trocito de hilo de dentro de tu ovillo por ejemplo lo anudas bien y el mismo número de cadenas es en ese múltiplo de 14 más 1 que hayas decidido dependiendo de si quieres la manga más larga o menos larga debes hacer al otro lado por ejemplo si has hecho dos veces 14 pues aquí tendrás que hacer dos veces 14 que lo has hecho tres pues tres más uno 14 más uno tantas veces como quieras según el largo que tú quieras de tu manga yo he hecho cuatro veces 14 más uno porque he hecho una manga larga vale pero eso lo puedes hacer tú como tú quieras quieras hacer dos veces tres veces podrás hacer una manga corta puedes ir midiéndotela vale y así harás una manga larga o media o más corta antes de continuar debes cortar un trocito de hilo para poder hacer esa continuación y ahora sí te colocas donde dejaste el trabajo y continúas con tu labor en la fila número uno en la manga vas a hacer exactamente como hicimos aquí si recuerdas hacíamos tres cadenas de subida que significaban el primer punto alto y en el siguiente hacíamos un punto alto adicional que son los dos del margen y ahora hacíamos lo que hicimos aquí en el inicio cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco saltamos en la base este fíjate está acogido uno dos tres cuatro en el quinto hacíamos punto bajo tres cadenas al aire es la fila uno pero simplemente como estamos en las cadenitas tenemos que ir contando saltamos uno en base y punto bajo nuevamente cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco saltamos cuatro y aquí tendríamos los dos puntos altos entonces en la parte esto lo harás solamente esta fila número uno contando así en la base solo lo harás en la cadena a partir de ahora ya vas a ir siguiendo tu fila uno tal como hemos hecho en todo el trabajo entonces la parte divisoria ves entre el kimono y la manga va a tener cuatro puntos altos y esto nos ayudará mucho a ver dónde acaba nuestra manga aquí aquí haríamos los dos puntos que corresponden al cuerpo de nuestro kimono vale 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 en este caso como hemos hecho solamente una vez el motivo imagínate que fuera de manga corta pues hemos hecho los dos puntos del margen cinco cadenas salto cuatro en base es lo mismo que hicimos aquí vale y ahora ya seguiríamos con nuestra fila número uno tal como hemos hecho todo el trabajo es decir exactamente igual cinco cadenas tres cuatro cinco saltamos el primer arco en el segundo punto bajo tres cadenas en el siguiente punto bajo vale es la fila uno es así es como nos queda hasta que llegáramos a la cadena donde tendríamos la manga en caso de que lo hayas hecho de manga larga tendríamos una dos y tres veces 14 más uno pero exactamente lo mismo vale haríamos un punto alto en este caso no hacemos tres cadenas de subida porque ya venimos de hacer puntos altos pero es lo mismo empezamos con dos puntos altos que es la parte que corresponde a la manga por lo que como ves en el espacio divisorio entre el cuerpo y la manga tendrás cuatro puntos y ahora ya haríamos lo mismo vale las cinco cadenas al aire saltamos uno dos tres en el cuatro punto en el quinto punto punto bajo tres cadenas salto un punto punto bajo la fila número uno pero como la hicimos aquí vale y las últimas cinco porque en este caso sólo he hecho una vez el motivo pues aquí yo creo que sobre el gráfico se ve muy claramente vale aquí hemos hecho nuestro inicio de cadenas siete veces el motivo es decir 14 por 7 más 1 99 puntos de salida yo he hecho 12 veces 12 veces este motivo que nos hace un kimono súper largo como te he dicho puedes hacerlo menos veces eso sí apúntate yo he puesto aquí 12 veces pues si tú lo has hecho siete pues te pones en tu gráfico siete veces seis veces las que lo hayas hecho hasta empezar a sacar la manga aquí hemos sacado la manga vale como te he enseñado puedes hacerla de uno de dos o de tres motivos cada motivo son 14 puntos entonces si lo haces de manga corta pues harás 14 recuerda que es un múltiplo de 14 más uno que lo haces de 3 14 14 14 14 más uno antes de seguir tienes que hacer el mismo número que hayas decidido aquí según el largo que tú decidas para tu manga hacia el otro lado y tal como hemos hecho que hemos llegado a este punto empezar a trabajar nuevamente el motivo es lo mismo exactamente igual ves es la fila número uno lo único que hemos ampliado hacia las mangas y ahora haríamos la fila 2 3 4 2 3 4 vale entonces cuántas veces vamos a hacer el motivo hasta llegar al centro de nuestro kimono yo he hecho una manganchita y lo he hecho cinco veces cinco veces el motivo quiero mirar que se va hasta aquí he empezado aquí y he hecho 12 veces el motivo porque lo he hecho muy muy largo en el momento en el que tengo 12 veces el motivo he sacado la manga en mi caso la he hecho manga larga y he hecho una dos tres no perdona yo hice cuatro veces el motivo vale son una manga corta sería uno muy cortita dos una media manga tres yo la vez que a mí me gustan las mangas muy largas lo hice cuatro veces por tanto hice 14 14 14 14 14 más uno lo que tú decidas vale según quieras el largo de tu manga aquí a la misma altura cuando yo tuve 12 veces el motivo que es el largo que yo quería saque mi manga de cuatro motivos hacia un lado cogí un trocito de hilo hice el mismo número de puntos hacia el otro lado entonces ahora vas a tener que trabajar fíjate espalda y brazo es decir vamos a ir trabajando la fila 1 2 3 4 de un lado a otro cuántas veces a ver si quieres una manganchita como la mía lo vas a hacer 1 2 3 4 y hasta 5 veces 1 2 3 4 y 5 veces el motivo esto que quiere decir que vas a ir trabajando este motivo si lo tenemos aquí ves vas a ir haciendo 5 veces cogiendo de un lado a otro ves 5 veces en los que trabajo el motivo de manga también espalda y hacia la otra manga y una vez hechos estos 5 motivos hechos de la manga que corresponderían a la parte de detrás tenemos que hacer la parte frontal por tanto vamos a hacer 5 veces el motivo pero ya no vamos a trabajar toda la espalda porque si no haríamos una pieza cerrada sino que haremos 5 veces nuevamente el motivo en la manga pero dividiendo el kimono es decir dejando como te he dicho la parte central que es la impar libre vale en este caso yo he hecho 7 motivos pues he dejado 3 para un lado 3 para un lado el del centro lo he dejado libre y los otros tres para el otro lado de esta manera luego cuando le damos la vuelta solamente tenemos que coserlo por la parte de dentro así que imagínate que yo aquí ya hubiera hecho todo el largo hubiera hecho la manga es tomando espalda y manga y ahora ya tendría que hacer el ancho de la manga siempre los mismos motivos que hice para la parte de la espalda y de la manga hacia el otro lado también lo tendré que hacer el mismo número de motivos cuando vaya a trabajar el frontal y simplemente para hacer el frontal haré los motivos y me detendré cuando esté en el centro del kimono es decir aquí como he hecho tres veces el del centro es el segundo en mi caso como hice siete veces el motivo hice tres veces y el del centro que sería el cuarto motivo ya no lo trabajé vale y esa es la obertura para nuestro cuello y como lo dejamos de trabajar pues simplemente vamos haciendo igual la puntada 1 2 3 4 1 2 3 4 la misma punta todo el rato y cuando llegamos a la mitad de nuestro kimono dejando el motivo central que es por eso que debe ser impar libre no seguimos trabajando la espalda sino que levantamos los puntos y seguimos hacia el otro lado y de esta forma es exactamente lo mismo pero hemos bifurcado el kimono en dos partes dejando la parte central la impar que en mi caso como es de siete veces el motivo es la número 4 libre y así seguimos trabajando primero debemos seguir trabajando haciendo también la manga cuantas veces pues las mismas que hayamos hecho la manga en la parte de la espalda si aquí hicimos cinco motivos pues aquí tenemos que hacer cinco motivos en los cuales trabajamos el frontal y la manga como ves aquí cinco motivos también para la parte del frontal pero me detenido en la mitad como ves tal como te he explicado y en lugar de hacer toda la parte de detrás en la que sí que empezamos haciendo espalda y después hacemos espalda junto con la manga si yo creo que se entiende bastante bastante claro es un trabajo bastante geométrico pues una vez hemos hecho la mitad de una manga tenemos que hacer la mitad de la otra manga pero evidentemente parándonos en la mitad de nuestro kimono ahí para que nos quede la abertura una vez hemos hecho el mismo número de vueltas que hicimos en la manga por la parte de detrás entonces ya dejaremos de trabajar la manga y lo único que haremos es la parte del frontal y cuántas veces repetiremos pues tantas como hayamos repetido tú sabes que yo hasta llegar a la manga pues cuando acabé la manga lo que hice fue hacer 12 veces el motivo para que luego cuando esto lo doblamos porque esto luego de aquí va a ir doblado justo en la mitad nos quede perfectamente equilibrado por eso que es importante que tomes cuantas veces ha repetido el motivo antes de llegar a la sisa porque evidentemente lo puedes modificar luego solo tendrás que doblarlo y coser por la parte que quieras porque el punto es reversible y de la forma que te sea más cómoda yo lo suelo hacer con la aguja de ganchillo y a punto bajo o punto deslizado pero puedes hacerlo como más te guste porque como ves solo hay que coser esa parte la parte interna de la manga y la parte interna del kimono en la puntada que te sea más sencilla utiliza marcadores centra bien el punto si lo has hecho bien te va a ser súper sencillo coserlo y seguir el patrón que te haya gustado el tutorial realmente es seguir un patrón de cuatro filas o sea cuatro filas que se repiten lo único que tienes que hacer es bueno te explicado un poquito decidir si quieres esto más largo o menos largo manga larga o manga corta pero por lo demás como ves es un trabajo muy simétrico muy fácil de realizar yo creo que si capturas un poco esta imagen lo vas a entender perfectamente cómo es la realización sabes que me puedes encontrar en instagram como quererestejer y que también tenemos un grupo en facebook que se llama creaciones quererestejer donde te comparto todos o sea compartir vosotras todos los trabajos del canal y os vais diciendo pues que lo has usado pues que cómo te va este trabajo la verdad es que es súper divertido estar allí porque vamos viendo los trabajos de todas las chicas que estáis haciendo cositas del canal así que te espero también por allí por facebook y nuevamente gracias por estar otra vez conmigo hasta pronto